La situación es complicada, de que de acá es más, es una realidad que no se pueden perder más puntos, pero bueno, después está lo otro, digo que hay que tener jerarquía y hay que estar a la altura de lo que es nacional para salir de esta situación, porque acá puede haber un entrenador, puede haber dirigentes, pero los que vamos a la cancha somos los jugadores y los que tenemos que tener esa jerarquía, creo yo, o saber dónde estamos y en el momento en que estamos somos los jugadores y bueno, yo creo que ya a partir del próximo partido tenemos que hacerlo porque no queda otra, hemos perdido demasiados puntos y lo único que nos queda es, de acá en más, no dejar más puntos, pero que no está perdido ni el clausura ni a salvo la anual, así que bueno, hay que levantar cabeza lo antes posible porque es muy peligroso el hecho de que, como te digo, de haber recibido un gol y que el equipo se haya caído tanto.